Tomás, Jaciel y Antoni son tres pequeños que reviven la tradición de la rama. Recorren las calles de San Gabriel Chilac, Puebla. Ellos cantan el canto de la rama. A la banderola quita el sombrero, porque en esta casa vive un caballero, vive un caballero, vive un general, que nos da licencia para comenzar. A las buenas noches estamos aquí, aquí está la rama que les prometí, que les prometí venir a cantar, pero no hay nada me tiene que dar, para que si limos y limones, maría de la Virgen de todas las flores. Sacacito verde, lleno de rocío, el que no se tapa se muere de frío. A los reyes magos, en el oriente, y al niño Jesús, en su leche caliente. Yo no quiero oro, ni tampoco plata, yo lo que quiero es rocela brillata. Frío, lleno de rocío, lleno de rocío, y la muerte pierda, si te olvidas. Mi águila, mi águila, te la pagarás con Dios, o si no, con Santa Claus. Así como estos pequeños, decenas de niños recorren casa por casa por las principales calles de San Gabriel Chilac, mismas que año con año reviven la tradicional rama. Ellos se organizan a través de su colectividad. Hacen su cajita con el niño Dios en la representación del nacimiento. El árbol es de Chico Zapote, misma que es adornado con globos, escarcha, y dependiendo también de la economía de los pequeños. Ellos son los que arman esta tradición y la siguen conservando a través de año tras año. A ver, ¿en dónde estudias tú? En la Melitón. En la Melitón, ¿y tú? En la Rafael. En la Rafael, ¿y tú? En la Rafael. ¿En qué año vas? En el segundo. En segundo grado, ¿y tú? En cuarto. En cuarto, ¿y tú? Segundo grado. Segundo grado. ¿Y quién fue la idea de salir a la rama? A ver, platícame. ¿Te gusta salir a la rama? No, pero ayer fue mi primera vez. ¿Y cómo viste? ¿Qué recogiste? A ver, platícame. Dulces. Dulces, ¿y qué más? Nada más dulces. ¿Y la gente cómo los trata? Bien. ¿Sí? ¿Qué les dan? ¿Dulces? ¿Dinero? ¿También o no? No, nada más los dieron un peso. Un peso. ¿Y después de que terminan, qué hacen? Pues lo repartimos dulces. ¿Entre ustedes tres? Ajá. Esto es parte de nuestro acervo cultural, parte de nuestras tradiciones adoptadas del vecino estado. Sin embargo, son los pequeños quienes año con año lo reviven. Así como Tomás, como Anthony y como Jaciel, forman parte ya de nuestro acervo cultural. Forjemos nuestra cultura. Hagamos que la niñez conozca de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Forma parte de nuestra responsabilidad. Ellos saben que la cultura forma parte de un pueblo. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin historia. Radio Chilacacé, uniendo a través de la cultura.